Cada vez es más conocido por los madrileños la quinta de los molinos donde hemos encontrado los almendros ya en flor. Todo un espectáculo de la naturaleza que cada año se repite y que cada año disfrutamos. Sin embargo, tenemos que decirles la verdad, este año está siendo frío. Por ejemplo, hoy seguimos en alerta en la sierra por temperaturas muy bajas. Nos hace falta todavía el gorro en la capital y eso, este invierno frío, ha hecho que en realidad lo que ven sea un oasis. La mayor parte de los almendros que hemos encontrado están ya sin flor. Este año han florecido antes, en la última semana de febrero y además han durado muy poquitos días. Bueno, a pesar de eso, es un lujo ya cuando sale el sol recorrer Madrid, recorrer los parques y ver que poco a poco la primavera se va abriendo paso. Y desde luego es un espectáculo para nuestros ojos.